Morenita linda Dueña de mi amor Hoy vengo a cantarte con gran pasión Con mi guitarra coplas de amor Vengo a entregarte mi corazón El sol radiante que nace hoy A tus cabellos le da un color Como una diosa junto a tu balcón Bella y hermosa como una flor Morenita de mi querer Tierna y dulce como la miel Tu prisionero yo quiero ser Vivir solo para ti mujer Morenita debes saber Que en tu belleza me cegué Solo yo quiero que me des tu amor Y hoy a el mío te lo entregué Quizás un día que vaya por ahí Quizás el destino me lleve por ahí Mi amor sincero perdurará Y nunca, nunca, nunca se acabará Morenita de mi querer Tierna y hermosa como una flor Tierra y dulce como la miel Tu prisionero yo quiero ser Vivir solo para ti mujer Morenita de mi querer Morenita debes saber Que en tu belleza me cegué Solo yo quiero que me des tu amor Y hoy a el mío te lo entregué Y hoy a el mío te lo entregué Y hoy a el mío te lo entregué ¡Gracias!